De visita a Barranca Bermeja se encuentra el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Ruth, y lo hace en el marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre del 16 de mayo de 1998. Pues efectivamente he venido con motivo de la masacre del 16 de mayo, porque tengo un recuerdo muy vivo de ese día en que, como el señor Jaime Prieto y con los sacerdotes de Barranca, acompañamos el dolor tan grande de las víctimas, de las 25 personas que en ese momento, como ustedes recuerdan, eran desaparecidos y los siete ataúdes que tenían los cuerpos. Vengo porque soy parte de esa historia en Barranca Bermeja, la vivimos juntos con muchos de ustedes, y también porque, teniendo ahora la responsabilidad de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, este es un caso que para nosotros es muy importante. El religioso se ha referido a la carta que le ha dirigido a Jesús Santrich para que no muera de hambre. No conozco todavía una respuesta, yo le llevé personalmente la carta mía ayer por la tarde, y todavía no conozco de una respuesta, me dijo que me iba a responder, y espero que me responda, espero de veras encontrar una respuesta positiva, es decir, que él encuentre en esa carta las razones por las cuales, si bien respeto completamente, y se lo he dicho, su decisión de, como él dice, dar la última batalla e irse hasta la muerte, espero que él comprenda las razones que yo le estoy dando para no irse hasta la muerte. Si Santrich muere, muere el proceso de paz, fue la pregunta que se le hizo al religioso y esto respondió. No, no creo, pero sí sería, sería, sería muy, sería, se complican mucho las cosas en el país, si se puede evitar esa muerte, primero por ser un ser humano, y luego por el bien de Colombia. El religioso defendió el papel que ha jugado la iglesia en este caso de Santrich. Gracias.